Y atención, porque el juez Arcolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10 mil millones de pesos. Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. También fue procesada por administración fraudulenta agravada. Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros. Reiteramos, el juez Arcolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10 mil millones de pesos. Último momento.